TABACO Y RON Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente TABACO Y RON TABACO, 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 TABACO Y RON TABACO, TABACO, pero TABACO, TABACO Y RON Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente TABACO Y RON TABACO, TABACO, TABACO TABACO Y RON Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente TABACO Y RON TABACO, TABACO, TABACO TABACO Y RON TABACO, TABACO, TABACO Pero TABACO TABACO Y RON TABACO, TABACO, TABACO TABACO Y RON TABACO, TABACO Pero TABACO TABACO, TABACO, TABACO y RON TABACO Y RON TABACO, TABACO